A la derecha Se metió en... Espera, espera, se metió en coso Son dos los que quedan aquí, que no están en B Me dijiste B, la coche de B No, no, pero porque estaba el chabón ahí Se metió en jungla Se metió en jungla Se metió en jungla, en jungla Changle, changle, baby, changle Hijo de puta El bomba está... No, 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 no Lo mató ese Spaneman, boludo Te ve, te ve No, ya, boludo Ahí la vi, ahí la vi Ahí la vi, ahí la vi ¡No! ¡Sí, mamá! ¡No! Clipeala, Kike, clipeala Clipeala porque fue mortal